Pues Belinda estuvo en el concierto de Kenya Oz y no iba a dejar esta imagen sin pasar, discúlpenme. Su romance falso. El viernes por la noche, Kenya Oz se presentó en el Palacio de los Deportes y como era lo esperado, Belinda apareció en el escenario a acompañar a su compañera de colaboración. Me parece que son dos mujeres espectaculares, es belleza pura entre los dos, pero nada más, no solo eso, sino el talento. Y este chipeo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, en el que Gabo y yo decimos que es obviamente marketing, pero que a la gente le gusta hablar de... La gente lo inventó, a ver. Eso es un chipeo, ¿no? A la gente le gusta su inversión. Está bien, está bien. A mí me parece que les funciona y tan funciona que aquí están, y estamos hablando de ellas en un concierto de Kenya Oz, en donde tuvo de invitada a Belinda, cantaron, se le arrodilló, se mostraron amorosas una a la otra, amorosas en sentido puede ser de amigas, de lo que sea, pero... En show. En show. Eso, en show, exacto. Y Belinda también me encanta todo lo que hace, no me gusta este romance. Se ve ella hermosa, impresionante. Eso es lo que hace. Ay, la dos, me puse linda para ver. Oye, y se ven como de la edad, aunque sabemos que no son de la edad. No son de la edad, pero se ven muy, muy parecidas. Oye, pero déjame decirte algo. Belinda y otro, la fórmula. Qué inteligente Belinda, la verdad, que se está acercando a otras generaciones, porque Kenya ha de ser 10 años más chica que ella aproximadamente. No, 10 más. 11, 12, puntual lo máximo. No sabemos, pero se ven de la edad. Pero a lo que voy es que una década, o sea, una década más arriba volteas a ver a una chica que la está rompiendo, que viene desde un lugar súper, este, fuera de la tradicional, ¿no? Y de pronto se está dando un refresh, Belinda, y que es tan importante para su carrera, ¿no? Y para la firma discográfica que tiene. Yo lo que sí creo... Me contó Rafa, que estuvo en el concierto Rafa y Florecita, que le fue muy bien a Belinda. Qué bueno. Pero también llegó Bellacat, también salió Bellacat. Y ella levantó el evento. Bellacat la rompió con Kenya. ¿En ese concierto Rama, eh? ¿Yerimua? Porque vi imágenes, pero no sé si fue de estos. Con Yeri tiene una canción. ¿Era Yerimua o era Bellacat? ¿Quién? No está Florecita por ahí. Ha de haber sido Yerimua, porque tiene una colaboración. Ah, bueno, entonces fue Yerimua. ¿Quién es la que vino aquí? Yerimua, no, Bellacat. Ay, no, qué lástima que no está Florecita. Bueno, una de ellas la rompió. Con Yerimua tiene un featuring. Ajá. Y con Bella... Entonces debe haber sido Yerimua, que la rompió. ¿Fue Yerimua o fue Bellacat? Yerimua. 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 Es que Florita también es muy... No, pues sí. Que la rompió. Durísimo. Que cuando salió Yerimua, era una locura. Pues claro. Yo no soy refresco en bolsa. Pero hubo imágenes en redes sociales donde después de cantarnos y fue antes o después Yerimua, abajo, en la parte de abajo, ahí es donde estaba. Oye, se va a atacar Bellacat, ¿eh? Porque ella es la... Perdón, Bellacat, es que no estaba Florecita aquí, pero... No, Bellacat. Bellacat levante el evento a donde vaya. Sí, a donde va también es una reina, pero la verdad es que Yerimua la quiere mucho la gente. Bueno, pues que la rompió. Porque ella es del pueblo y para el pueblo. Sí, la... En general, muy bien el concierto, supongo, de Keniaos. Muy bien, llegaron muy contentos. Hizo dos fechas en el Palacio de los Deportes, viernes y sábado, y los dos fechas. Pero estuvo más padre el del viernes al que fueron mis hijos porque salieron todas sus colaboraciones. Qué cool. Todos los invitados fueron justamente el viernes. Ay, no, qué padre. Qué padre. Bueno, ya nos vamos. Les quedamos a deber la editorial.